Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la concentración tanto por ciento en masa. Así que vamos a ello. Antes de comenzar vamos a recordar que son las disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas, en las cuales tenemos componentes que se mezclan, ¿vale? Y debemos saber que las disoluciones se componen de soluto y disolvente. El soluto es el componente que hay en menor cantidad y el disolvente el otro, el que hay en mayor cantidad, ¿vale? Esas son las disoluciones. Pues bien, la concentración es la proporción que hay entre el soluto y el disolvente. Y hay diferentes formas de expresar la concentración. Y aquí vamos a estudiar una de ellas, la concentración por ciento en masa. ¿Y cómo se calcula? La concentración por ciento en masa se calcula estableciendo la relación entre la masa de soluto y la masa de la disolución. Cuidado, disolución es la mezcla total, no de disolvente. Cuidado que aquí es un error típico confundir disolución con disolvente, ¿vale? Y lo multiplicamos todo ello por cien porque estamos hallando una concentración en porcentaje, ¿vale? Lo vamos a poner en forma de porcentaje. Por eso multiplicamos por cien. Cuidado que esto también es error típico. Cuando os aprendéis las fórmulas y os ponéis a hacer los ejercicios, muchas veces se os olvida en las concentraciones de porcentaje o se os olvida multiplicar por cien, ¿vale? Que no se os olvide ese por cien, ¿vale? Porque es un porcentaje. Vale, pues esta es la fórmula. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual vais a ver lo fácil que es si no sabemos la fórmula. Dice, calcula el porcentaje en masa de soluto de una disolución obtenida a partir de 30 gramos de sal y 120 gramos de agua. Bien, o sea, tenemos una disolución en la cual mezclamos sal y agua, ¿vale? ¿Cuál sería esta disolución? Disolución. Vamos a poner sal más agua. ¿Vale? ¿Cuál sería en este caso el soluto? La sal, porque es la soluto. Y este sería el disolvente. Disolvente. ¿Vale? La sal, ¿por qué sabemos que es la sal? Porque solo hay 30 gramos, es decir, lo que hay en menor cantidad es el soluto. Pues tenemos 30 gramos y de agua tenemos 120 gramos. Por lo tanto, en total de la disolución tenemos 30 más 120, 150 gramos. ¿Vale? Este cálculo es necesario, ¿por qué? Porque para hallar la masa, el porcentaje en masa, necesitamos la masa del soluto que la tenemos, que es 30 gramos. El soluto que es la sal. Y la masa de la disolución, que es el total, el soluto más el disolvente. La masa de la disolución, aquí la tenemos, son 150 gramos. Pues bien, ya tenemos los datos, entonces ya podemos operar. Pero clave es esto, tener siempre masa de soluto y la masa de la disolución, que si no nos la dan directamente es sumar soluto más disolvente. ¿Vale? Pues bien, vamos a calcular entonces nuestro porcentaje en masa. La masa de soluto sería, arriba la masa de soluto que hemos dicho que son 30 gramos y abajo la disolución, la masa de la disolución, por cien. Que no se nos olvide este por cien. ¿Vale? Si operamos, vale, vamos a operar, nos sale 20%. 20%. ¿Vale? Una cosa que hay que tener en cuenta. Normalmente se trabaja con gramos. Pero si no os dicen nada, y vuestro profe además no pone pegas en ello, y tenéis los dos datos en la misma unidad, no tiene por qué ser específicamente gramos. Con tener los dos en la misma unidad, basta. ¿Vale? Porque aquí acomodamos el dato en porcentaje y no nos influye. Lo único de eso, tened cuidado que sea la misma unidad. Pero, aquí os he puesto cuál es la típica, la que se suele utilizar siempre. Se suele trabajar con gramos. ¿Vale? Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que en esta disolución, en la cual estamos mezclando sal con agua, un 20% es sal. ¿Vale? El 20% de la disolución es sal. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Vamos a leer el problema y vamos a identificar cuáles son los datos que nos dan y qué es lo que nos pide. El porcentaje en masa de yoduro de potasio en una disolución es del 2%. ¿Qué cantidad de esta sustancia está disuelta en 25 gramos de esa disolución? Pues bien, aquí tenemos una disolución en la cual uno de los componentes es yoduro de potasio. Y nos dan el porcentaje en masa. Nos dicen que el porcentaje en masa es del 2%. O sea que aquí nos están dando ya este dato. Porcentaje en masa, 2%. ¿Qué más nos dicen? Nos preguntan qué cantidad de esta sustancia, es decir, el yoduro de potasio, que como es uno de los componentes de la disolución, vamos a suponer que es el soluto. El soluto nos dice, nos preguntan qué cantidad de soluto, o sea, la masa del soluto nos la preguntan. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué cantidad de esta sustancia, de este soluto, hay disuelta en 25 gramos de la disolución? Es decir, masa de la disolución, 25 gramos. Es decir, tenemos estos dos datos, el porcentaje en masa y la masa de la disolución, y nos preguntan la masa del soluto. Es otro ejercicio típico, ¿vale? Que nos pregunten no el porcentaje en masa, sino uno de estos dos datos. En este caso, el dato que nos preguntan es la masa del soluto. Pues aquí hay que saber despejar, ¿vale? Entonces, el porcentaje en masa lo tengo, ¿vale? El porcentaje en masa es 2%. La masa del soluto, masa soluto es mi incógnita. La masa de la disolución, 25 gramos. Y multiplico por 100, que no se nos olvide, ¿vale? Entonces, ¿cómo despejo la masa del soluto? ¿Vale? Os voy a ayudar a ir despejando paso a paso, si queréis, para no hacernos un lío. Como el 100 está multiplicando aquí, si queréis ponerlo mejor de esta manera, así lo veréis mejor. 100 está multiplicando a la masa soluto. Como si fuera una X, ¿vale? Si queréis poner una X y os facilita la operativa, luego acordaros de que la X es la masa del soluto, ¿vale? Partido de 25 gramos. ¿Vale? El 25, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, 25 gramos por el 2% es el 100 por la masa del soluto. Y ya, como tengo la masa del soluto aquí y el 100 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la masa del soluto es 25 gramos por el 2% entre 100. Esta es la masa del soluto. Si hago esta operativa, 25 por 2 entre 100, como es 25, 0,5. Y que unidad gramos. La masa del soluto la damos en gramos. 0,5 gramos de yoduro de potasio, ¿vale? Que es la sustancia que nos piden. Sería esa la masa de nuestro soluto. Como veis, una vez que sabemos la fórmula y saber despejar también, ya tenemos prácticamente todo ganado. Identificad bien en el problema de esa disolución cuáles son los datos que tenéis. Si el soluto, si el disolvente, si la disolución, si el porcentaje en masa. Y con eso ya jugáis para sacar vuestros datos. Acordaos que la masa de la disolución es la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. En muchos problemas os dan directamente la masa de la disolución, como en este caso. Pero en otros, como el anterior que hemos visto, os dicen la del soluto y la del disolvente. Y tenéis que acordaros de esto, de que es la suma de ambos componentes, ¿vale? Pues como veis, es muy sencillo, sabiendo la fórmula y sabiendo despejar. Si no os gusta lo de despejar, quedaos con esto. Que la masa del soluto es multiplicar arriba el porcentaje en masa por los gramos de la disolución, dividirlo entre 100. Si queréis aprenderos directamente esto para no andar despejando, allá vosotros. A mí me gusta solo saberme una fórmula y con ello ya sabiendo despejar bien, despejo y ya me olvido. Porque si me tengo que aprender además esto para la masa del soluto, o cómo sería si me da la masa disolvente, empiezo a llenarme la cabeza con un montón de fórmulas y de datos que se me complica. Así que mi consejo es saber esta fórmula solamente y eso sí, practicar mucho los despejes para que así, simplemente sabiendo despejar, solo os tenéis que aprender una fórmula para hallar este tipo de porcentaje en masa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.